Bueno, buenos días, Egunon, bienvenidos al webinar SAP Business One for HANA 10.0, historia de una migración. Mi nombre es Ainara Crespo y soy responsable de la línea Business One aquí en Horeca IT. A lo largo de la sesión de hoy tenemos como objetivo hablaros de la conveniencia de mantener actualizados los sistemas SAP Business One, así como de las características adicionales que el sistema ofrece en su versión for HANA. Además, de la mano de mi compañero Oyer Ruiz de Loizaga, exploraremos cómo realizar con éxito un proceso combinado de actualización de SAP Business One de la versión 9.3 a la versión 10.0 y el cambio de tecnología SQL a HANA. El índice que vamos a seguir es el que os estoy mostrando. Vamos a hacer una pequeña introducción para presentar qué es Horeca, quiénes somos en Horeca IT. Veremos una pequeña información sobre el roadmap de SAP Business One, tanto pasado como presente como futuro. Pasaremos después a hablar de HANA, de qué tecnología es y de su arquitectura y veremos cómo realizar con éxito una migración desde SAP Business One 9.3 con base de datos SQL a SAP Business One 10.0 con base de datos HANA. La historia de una migración. Después haremos también un recorrido muy rápido, porque no nos da tiempo para todos, sobre las novedades de la nueva versión de SAP Business One y finalmente haremos una pequeña demo sobre las aplicaciones exclusivas en tiempo real que ofrece la versión por HANA. Y por último, pues dejaremos un espacio para preguntas. Bueno, comenzamos entonces con la primera parte que es presentar a Horeca IT. Horeca IT nace en el año 2009 con una clara vocación de especialización en consultoría SAP y con el objetivo de darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría, manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes, buscando la fidelización de los clientes y prestando servicios de alta calidad y con una clara orientación al crecimiento. Nos caracteriza Corporate Balance, nos hace distintos, somos especialistas en soluciones de gestión de negocios SAP, somos cercanos, estamos siempre cerca de nuestros clientes ofreciendo un servicio de gran calidad, compitiendo con grandes empresas, pero buscando cuidar al máximo el trato personal cercano y eficaz. Y toda esa filosofía corporativa en la que tenemos como pilares complementarios los clientes, el conocimiento y los profesionales, nos define mediante Corporate Balance. Dentro de nuestro organigrama, más allá de la diferenciación de que sea un organigrama circular, donde podemos ver Corporate Balance en el centro de este organigrama con los diferentes equipos de trabajo apoyándolo y rodeándolo, que a su vez están soportados por el comité de coordinación y por el comité de dirección, tenemos una característica muy especial que son nuestros grupos de trabajo, que nos permiten enfocarnos en competencias transversales que hacen que ORECA crezca no crezca no solo en tecnología, clientes, profesionalidad, sino en otras áreas que son indispensables para el buen funcionamiento y el crecimiento de una organización de nuestras características. Dentro del área SAP Business One, lo que buscamos es acompañar a nuestros clientes en el siguiente paso de la transformación de sus procesos mediante la búsqueda de eficiencia con la digitalización y también ofrecemos a nuestros clientes pues toda nuestra nuestra expertise y conocimientos en el área de administración de sistemas. Contamos con diferentes productos propios que amplían las funcionalidades de las soluciones estándar con las que trabajamos y por supuesto somos SAP Gold Partner con diferentes titulaciones de SAP Recognize Expertise en todas las áreas en las que en las que trabajamos. Los datos de ORECA del año 2020 hemos trabajado en 147 proyectos SAP, tenemos 20 mantenimientos activos, 56 clientes activos, lo que supone un 27% de incremento respecto a 2019, más de 60 sistemas SAP en nuestro CPD y nuestra plantilla durante el pasado año 2020 creció un 21% teniendo más de 16.000 horas invertidas en formación. Por último, os enseño algunas de las referencias de nuestros clientes, tanto en la empresa privada como formación en centros educativos. Vamos a pasar al segundo punto de nuestro webinar de hoy que es el roadmap de SAP Business One. Vamos a ir muy rápido para que nos dé tiempo a ver todo lo que queremos ver. En la presentación podéis ver cómo, de dónde viene SAP Business One, cómo se convirtió un ERP creado por la compañía israelí OCEC a firida por SAP, cómo se convirtió en el año 2003 en el ERP que conocemos hoy que es SAP y cómo en el año 2012 ya existió una primera versión para HANA, es decir, el ERP hasta el año 2012 no trabajaba más que con SQL Server y ya en el año 2012 empezamos a ver esta versión por HANA con características ampliadas. Durante el año pasado, a principios de 2012, 2020, un poco antes para los early adopters, pero bueno, para los usuarios en general, fue en el primer trimestre del año 2020, SAP sacó su versión 10.0 para SAP Business One. A finales de junio de 2020 finalizó el mantenimiento de la versión que había estado activa hasta ese momento, la 9.3. Esto implica que ninguna de las versiones anteriores al actual 10.0 tiene ahora mismo mantenimiento activo por parte de SAP y que, por tanto, no pondrán a disposición de los clientes actualizaciones que corrijan problemas o que aporten nuevas soluciones. Es por este motivo que desde ORECA IT invitamos siempre y hablamos con nuestros clientes para que actualicen el software. Y es una recomendación a nivel general para cualquier usuario de SAP Business One. Además, en la hoja de ruta para la versión 10.0, cuyo mantenimiento está previsto, como podéis ver, hasta 2025, contempla un cambio en la forma de gestión de las actualizaciones, con una política de lanzamiento de mejoras cuatrimestrales, de modo que se vayan realizando pequeñas modificaciones en un proceso continuo, a diferencia de los grandes paquetes de actualización que se realizaban en las versiones anteriores. El objetivo actual de SAP, con esta política de pequeñas actualizaciones, es ir corrigiendo problemas que puedan surgir o ir siendo capaces de adaptarnos a nuevos requisitos legales en menor tiempo. Y todo esto, lo que busca dentro de la política estratégica de SAP Business One, es que SAP Business One sea el ERP que mejor dé respuesta a los requerimientos de lo que se ha denominado la empresa inteligente. Es decir, un ERP que tenga capacidad para interactuar con todos los habilitadores tecnológicos que van a ser necesarios en la transformación digital que estamos viviendo en la actualidad. Doy paso ahora a mi compañero Oyer, que os hablará de la tecnología HANA y del proceso de emigración. Hola, buenos días. Mi intención es daros unas pequeñas pinceladas de qué es HANA. Intentaré no ser muy técnico y las arquitecturas posibles para ello. Después os enseñaré los pasos que hay que realizar para migrar y actualizar el sistema 9.3 SQL Server a la versión 10 en HANA. Lo primero que hay que comentar es que SAP HANA es una base de datos propia de SAP que fue presentada en noviembre de 2011. Desde entonces lleva más de 10 años trabajando en ella de manera ininterruntiva. Se diferencia de las bases de datos convencionales en que SAP HANA trabaja con la base de datos en memoria y gracias a eso le permite procesar gran cantidad de datos en tiempo real. La última versión liberada por SAP a día de hoy es HANA 2.0 SP05 y se espera la liberación del SP06 para diciembre de este 2021. SAP HANA se basa en cuatro pilares fundamentales. Tener la base de datos en memoria, comprimir los datos para almacenarlos en memoria realizar solo inserts sin hacer otro tipo de ejecuciones sobre la base de datos y luego almacenar todo en columnas. Todas estas tecnologías por separado tienen pros y contras, pero la suma o la combinación de estas cuatro tecnologías hace que las desventajas de ellas por separado casi se eliminen. Por último, me gustaría comentar que SAP HANA es más que una base de datos. SAP HANA es una plataforma que pretende ser el núcleo de la transformación digital de las compañías, ayudando con sus servicios de aplicación, procesamiento, integración y de base de datos en la puesta en marcha de proyectos cruciales como pueden ser de Machine Learning, IoT o de Inteligencia Artificial. ¿En qué se beneficia Business One al utilizar SAP HANA? Pues lo primero de ellos es el incremento de la velocidad en los procesos de negocio en comparación con las versiones Business One en SQL Server. La segunda es el poder utilizar las funcionalidades de analítica avanzada, como la captura de datos en tiempo real y luego poder explotar esos datos. Y otro de los beneficios es que puede utilizar una plataforma de desarrollo basada en Eclipse para realizar soluciones a medida. En cuanto a requerimientos de hardware, pues bueno, comentar que SAP HANA solo está disponible para plataformas de hardware basadas en arquitectura Intel x86-64 y IBM Power System. Dentro de estas arquitecturas también hay que decir que solo es posible instalar HANA en sistemas operativos basados en Linux, en sus distribuciones de SUSEF o Red Hat. Aquí tenéis unas versiones en las que está soportada y en los enlaces de abajo pues tenéis más información al respecto. Esto es importante comentar porque a la hora de instalar Business One con HANA, cambia la arquitectura a montar pasando de un servidor como conocéis todos hasta ahora del Windows Server con la base de datos SQL Server y el Business One en las versiones anteriores a dos servidores. En uno de ellos tendríamos que instalar SUSE Linux o Red Hat con el core de Business One 10 y la base de datos HANA. Pero necesitaríamos un servidor adicional en Windows para ciertos servicios de Business One que todavía no están desarrollados para correr sobre sistemas operativos Linux, como puede ser el Integration Framework. Además, si queremos utilizar el escritorio remoto en ese servidor, pues también tendríamos que instalar una solución de acceso remoto como pueden ser RDS o CITREX. Vale, con ese cambio de arquitectura pues las posibilidades de instalarlo son dos. La primera es en local, con premise, lo que en casi todas las corporaciones existe, que es montar las máquinas dentro de la empresa. De esta manera, pues necesitaríamos dos servidores y el cliente de escritorio pues estaría instalado en los PCs de los usuarios. De esta manera, toda la ejecución del programa se haría en el propio ordenador. Aquí, pues bueno, el único inconveniente es que ya pasamos de tener un servidor a tener dos. Entonces, pues bueno, si es en físico, es más complejo hacer la instalación y sería conveniente ya tener una capa de virtualización que permita instalar máquinas virtuales con los requerimientos necesarios y poder de esa manera ser ágiles a la hora de administrarlas. La otra solución es la solución cloud que, pues bueno, cada vez está más en auge donde un proveedor presenta una red privada al cliente con todo instalado y el usuario accede mediante un escritorio remoto. De esta manera, o sea, la configuración sería la misma. En el proveedor tendría que tener dos servidores separados. En uno, como hemos dicho, en SUSE Linux, con el Business One y con la base de datos plana. Y en otro, tendría los servicios que hemos comentado, que no es posible instalarlos en Linux, más cliente de escritorio para poder utilizar el Business One. Sabemos, ya por parte de SAP se ha dicho, que por problemas de latencia no es posible utilizar el cliente de escritorio remoto cuando la ejecución se hace en redes separadas. Por eso mismo, es necesario utilizar soluciones alternativas como los servicios de RDS o Citrix para que los usuarios en la empresa utilicen Business One mediante un escritorio remoto que se ejecuta en el host 1 del proveedor. Vale, las dos soluciones son válidas. Lo que pasa es que, pues, en función de la empresa y el departamento de IT que tenga y la infraestructura que tenga montada, pues, tendrá que decidir por una solución u otra. Bueno, pues ahora os voy a explicar un poco los pasos que hay que seguir para pasar de SAP Business One 9.3, ya versión fuera de soporte, como he dicho Inara, en SQL Server, a la versión 10, versión para hash. Os vuelvo a mostrar la infraestructura o los entornos Business One involucrados que en origen, pues, vamos a tener, vamos a partir de un servidor Windows Server con la base de datos SQL Server y Business One 9.3 y vamos a llegar a un destino de dos servidores donde en uno va a estar el core de Business One en 10 más la base de datos HANA 2.0 SP05, que es la última liberada. Además, necesitaremos también, por otro lado, pues, el Windows Server 2016 o superior con los servicios de Business One mundial. Entonces, el primer paso sería la instalación de toda la infraestructura o de todo el servidor donde va a correr Business One y HANA. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una máquina bien dimensionada para ello. Lo importante es hacer un buen sizing para que no sobredimensionemos la máquina ni tampoco nos quedemos por debajo de los requerimientos. Para ello, existe una herramienta proporcionada por SAP a los partners para que en función del uso que le vayamos a dar, nos diga qué requisitos va a necesitar esa máquina. Una vez ya que hemos pasado el sizing y ya tenemos el dimensionamiento hecho, podemos pasar a la instalación del sistema operativo. En la instalación del sistema operativo hay que tener en cuenta que para poder instalar Business One y HANA hay que instalar bastantes prerequisitos, como pueden ser, por ejemplo, en paquetes, el paquete de Python y el paquete de Samba para la gestión de los documentos y bastantes librerías para que HANA pueda funcionar. Cuando ya tenemos el sistema operativo preparado, podemos pasar a la instalación de base de datos HANA y comentar que hay que tener conocimientos en HANA para poder crear los usuarios necesarios y asignar los privilegios adecuados. Se utiliza un user y un esquema específico para Business One y no se utiliza el usuario system, que es superusuario. Si se bloquea el usuario system porque se está utilizando y, por ejemplo, ha habido un fallo de credenciales, el sistema Business One quedaría colgado y no podría ser utilizado hasta desbloquear ese usuario. Pero bueno, esas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de instalar. Otros puntos a tener en cuenta, pues una buena elección de nombres de servidor para luego tener los certificados bien instalados y depende del método de acceso que no dé problemas y realizar toda la configuración de manera segura, utilizando protocolo HTTPS y realizando una buena configuración en el firewall, de reglas de firewall para acceder solo a los puertos y a los servicios que sean necesarios. Cuando ya tenemos toda la configuración hecha, ya podemos proceder a la instalación de Business One 10 en su última versión y, pues es un wizard, al final es un programa que te va siguiendo los pasos y los componentes que vas a querer instalar. Como veis en estos pantallazos, pues aquí ya instalamos el web client que sale a partir de la versión 10. Podemos instalar todas las herramientas analíticas de SAP HANA, por ejemplo, para utilizar dashboard en tiempo real o el electronic document service necesario para realizar proyectos como TickerBuy y Bacus. Una vez ya todo instalado, podemos pasar a la migración de las bases de datos de SQL a HANA. Este paso solo requiere una ejecución y es el migrate.exe, se realiza sobre el sistema origen, sobre Windows y lo que hace es pasar los datos, pasar las bases de datos de SQL a HANA. Entonces, es solo un paso, un wizard, pero dentro hay que tener en cuenta bastantes cosas. El primero de ellos es realizar la parametrización técnica avanzada. Es importante asignar bien los valores aquí porque una mala asignación, ya sea de memoria a utilizar o el tamaño máximo de blogs, puede hacer que la migración falle en cualquier punto. Teniendo en cuenta que si no tienes una capa de virtualización y lo estás haciendo sobre el real, pues es bastante costoso llevar al punto inicial. Segundo, tener las bases de datos y servicios sin uso a la hora de realizar este proceso. Porque si no, te puedes encontrar con que la base de datos no está lista para hacer el proceso de migración. Esta ya veis que está en una 9.3 y en un paso todavía no habíamos bloqueado las bases de datos para poder hacer el caso. Entonces, pues bueno, hay que hacer ciertas tareas y ya proceder con la migración. Y por último, hay unos chequeos previos en el wizard que te dicen que la base de datos está lista para migrar. Puede ser que no sea así y que te encuentres errores en los chequeos. Aquí, como veis en el pantallazo, nos encontramos un error de que existen tablas sin claves primarias. SAP ya te da notas de ayuda donde, en función del error, puedes tener una solución o una guía o unas directrices para solucionarlo y ya poder realizar la migración sin problemas. Pues cuando ya hemos pasado estos chequeos todos en verde, podemos realizar el proceso, que es tiempo de máquina, y llegaremos a una pantalla como la siguiente, donde ya te dice que se ha hecho la migración y que lo siguiente que tenemos que proceder es con el upgrade. Recordemos que ahora ya tenemos las bases de datos en HANA, pero todavía están en la versión 9.3 y nosotros hemos instalado la versión 10, entonces todavía no están para utilizarse. De ese modo, dándole en el botón upgrade, podemos saltar al siguiente paso. Antes de seguir con el siguiente paso, en este paso 3, podemos realizar la instalación del Windows Server. Igual que para el servidor Linux, pues aquí también sería conveniente hacer un sizing en función de los componentes que vamos a instalar. No es lo mismo hacer un sizing para un servidor donde solo corra el integration framework y algún componente más, o que vayan a acceder 40 usuarios concurrentes. Por eso, existe también otra herramienta de sizing específica para los servidores Windows, donde en función de los usuarios concurrentes, pues te va a dar un dimensionamiento de RAM y CPU. Cuando ya lo tenemos dimensionado, podemos proceder a la instalación de los componentes de Business One para Windows y también los componentes adicionales que vayamos a ejecutar, como puede ser Crystal Report, el Excel, el Outlook o el BAS, por ejemplo. Y cuando ya tenemos toda la parte de Windows realizada, ya podemos proceder a la actualización de base de datos de la 9.3 a la 10. Este, siguiendo el wizard que le hemos dado al UGRADE, pues hará ciertos chequeos previos al UGRADE y nos mostrará, pues como en la parte anterior, advertencias y errores que puedan salir. Como esta pantalla, ¿vale? A nosotros aquí nos han salido ciertas advertencias, no han salido errores y, igual que en el paso anterior, pues hay notas que te guían hacia la solución del error. También veis que hay un botón de confirmación porque tú puedes creer que el warning no te afecta y entonces puedes confirmar que lo has leído, que no has realizado ninguna modificación y que sigues con el proceso. Esto lo tiene que hacer gente que controle la base de datos porque puede ser que un warning te dé error a la hora de actualizar las bases de datos al día. Cuando ya se han hecho todas las comprobaciones, lo mismo que en el paso anterior, pues se realiza el UGRADE, el tiempo de máquina y llegamos a la última pantalla. Ya tenemos toda la migración y la actualización hecha y podemos entrar a nuestro nuevo sistema en la versión 10. Ese pantallazo que veis arriba sería el web client, el acceso web client, ya distinto a cómo se entra ahora en la versión 9.3 y pues ya estaría el proceso realizado. Conclusiones que realizamos en este proceso es que la migración conlleva una importante carga de trabajo técnico y requiere de verificaciones funcionales de las bases de datos. Entonces, por una parte, sería conveniente tener consultores certificados en base de datos y en la aplicación para poder acometer este tipo de proyectos. Luego, utilizar una metodología de migración basada en SAMO. Esta metodología es la que realizamos en ORECA y se basa en clonar el sistema productivo y realizar todos los pasos en el clon. De esta manera, podemos documentar todos los errores que salgan en el proceso. Una vez que hemos finalizado con esa primera migración, no nos quedamos ahí, sino que volvemos a clonar el sistema productivo y hacemos una segunda ejecución con los errores identificados. De esta manera, en esta segunda vuelta, lo que podemos sacar son los tiempos de parada que va a necesitar la máquina. Con todos estos datos en la mano, con los errores y con los tiempos, vamos a donde el cliente y le podemos pedir una ventana de tiempo para poder realizar este proceso. Esta metodología lo que requiere es una infraestructura flexible para poder clonar máquinas, poder no tocar el productivo hasta que no sea necesario. Entonces, de esta manera, lo que conseguimos es una migración limpia. Y, por último, que todo el mundo sabe, pero que hay que recordar siempre que es imprescindible verificar que después de la migración los procesos de negocio de la empresa siguen funcionando correctamente. Y esto sería todo en cuanto a la migración. Vuelvo a pasar la palabra a mi compañera Indara. Muchas gracias, Oya. Bueno, pues pasamos entonces a revisar un poquito las principales novedades de SAP Business One en su versión 10. Antes de nada, comentar que desde su lanzamiento, desde, como hemos comentado antes, desde el lanzamiento de la versión 10, SAP ha lanzado ya cinco paquetes de actualización y está previsto que esta misma semana lance la FP2105. Tenía prevista su salida la semana pasada, pero, bueno, han hecho un rescheduling. A lo largo de todas estas actualizaciones han ido ampliando las características de mejora, rendimiento y adecuación legislativa. Pero vamos a plantear un poquito las que se plantearon al principio, que fueron las más disruptivas. Luego lo que han hecho es, bueno, trabajar sobre las que habían sacado. Entonces, una de las mayores novedades de esta versión es el cliente web, disponible para la versión HANA desde el inicio y para la versión SQL desde el PL002. El cliente web permite, en un entorno fiorizado y con acceso desde un navegador, realizar procesos de gestión asociados al área comercial. Si bien en sus inicios solo era viable la gestión de ofertas, pedidos, albaranes y facturas de venta, la evolución de esta característica es continua en todas las actualizaciones y es uno de los aspectos que más se va a potenciar en el futuro. En este momento ya se pueden gestionar procesos de compra, procesos de venta, procesos de gestión de interlocución comercial y, bueno, en la versión HANA en concreto, no en la versión SQL, pero en la versión HANA, cuenta con portal analítico. Otras mejoras que se han realizado, por ejemplo, pues en la apariencia del cliente de escritorio, mejoras en el comportamiento de los formularios, se han aumentado el número máximo de caracteres en distintos campos, por ejemplo, estas son las características que han ido haciendo extensivas, es decir, inicialmente había una serie de campos a los que les habían aumentado la longitud y a medida que vamos obteniendo, que van sacando nuevas versiones, pues se van añadiendo nuevos campos a esta característica. Se ha incluido la localización para UK para dar respuesta al Brexit, se han realizado mejoras en los documentos referenciados, se ha añadido una opción muy útil para lo que es la operativa diaria, que es que cuando creamos un documento comercial tenemos tres opciones, podemos crearlo y verlo, podemos crearlo y crear uno nuevo al guardarlo o podemos crearlo y cerrarlo, lo que ayuda un poquito a la operativa diaria. Otras mejoras que se han realizado son la inclusión de un gráfico interactivo, se ha incluido la opción de incluir códigos QR en los documentos comerciales que nos permitan una gestión más eficaz de los mismos, se ha habilitado el ServiceLayer para SQL Server, se ha incluido una integración con Office 365, se ha añadido el servicio GatePickkeeper para el acceso vía navegador, es decir, podemos acceder desde cualquier navegador a una versión de SAP Business One que tiene el 80%, el 85% de las características de la versión de cliente y se han realizado diferentes mejoras en el DA API, en el ServiceLayer y en el Integration Framework. Bueno, solamente analizar estas características requeriría un webinar propio, casi para cada una de ellas. Las dejamos aquí mencionadas, si tenéis cualquier duda o queréis ampliar sobre cualquiera de ellas, pues estamos a vuestra disposición. Y pasamos un poquito a ver las características exclusivas de la versión for HANA. Bueno, pues aquí veis el resumen, estas características se dividen en esos cuatro grupos, de los cuales en la demo de hoy, un poquito más adelante, pasaremos a ver las aplicaciones integradas en tiempo real. De los diferentes grupos, por mencionarlas un poquito más en profundidad, veríamos que, bueno, la primera característica a la que apuntamos, la hemos comentado ya antes, y es que el cliente web, la versión de cliente web de SAP Business One for HANA, incluye analítica dentro de la versión, con la opción de realizar cuadros de mando personalizados o métricas personalizadas. Tenemos también que la versión de cliente de escritorio es un muestra del cockpit fiorizado, así como la búsqueda empresarial, lo que nos permite encontrar toda la información relacionada con un interlocutor comercial determinado, con una factura de cliente o con un pedido de compra. Como podéis ver, introduciendo un dato concreto, me está apareciendo toda la información relacionada a todas las actividades, a bonos, datos maestros del propio interlocutor comercial, y aquí vería el resumen para poder navegar de una manera mucho más eficiente, más rápida, a la información concreta que quiero ver. Además, también la versión for HANA incluye un portal analítico que nos va a permitir publicar y compartir documentos de Crystal Report y de Excel, y cuenta también con apps móviles nativas para sales y para sales. Desde el punto de vista analítico, seguimos avanzando y nos ofrece características como el cliente 360, donde de un vistazo podemos ver toda la información relevante de un cliente, cuáles son las ventas que hemos realizado, la ganancia bruta con ese cliente, el número de llamadas de servicio pendiente, todos estos, esta información se puede personalizar, se puede filtrar, podemos verlo para los clientes que necesitemos. Y, bueno, pues otra característica que también nos ofrece la versión for HANA, por ejemplo, son las recomendaciones de venta. Cuando vamos a introducir un pedido para un cliente, el sistema basado en las compras anteriores de ese cliente nos va a sugerir diferentes productos que podrían ser de su interés. Bueno, y lo mismo, cada una de estas características nos darían para profundizar muchísimo más, pero lo que nos gustaría sería enseñaros un poquito esas apps integradas en tiempo real y para ello vamos a entrar en nuestro sistema en el que, bueno, pues según entremos vamos a poder ver el cockpit fiorizado con los cuadros de mando que yo he definido. Esta es mi definición de cuadro de mandos, pero bueno, como hemos comentado, es fácilmente editable y podríamos incluir otros datos distintos. La primera aplicación en la que vamos a hablar es la de flujo de caja. La previsión de flujo de caja es una herramienta fundamental que nos permite de un vistazo y con información actualizada en tiempo real conocer o analizar diferentes escenarios de la evolución del flujo de caja de nuestra empresa. Bien, bueno, ya veis, para empezar vemos aquí que tenemos un gráfico en la que nuestro flujo de caja viene representado por la barra amarilla, tenemos importes de entrada, importes de salida. Vemos arriba que tenemos una barra de tiempo y vemos aquí arriba que nos aparece configuración. Y aquí abajo tenemos todos los objetos que se están teniendo en cuenta para hacer este cálculo. Dentro de configuración, el sistema nos permite, por un lado, elegir diferentes tipos de medida. Es decir, puedo hablar de salidas de fondos o entradas de fondos o puedo estar hablando de pronósticos de gastos y previsiones de ventas. Si yo elimino diferentes medidas, el sistema me va a dar una información distinta. Bueno, es la misma información, pero me va a plantear un escenario diferente en el que yo voy a poder ir jugando con la información. Voy a poder ver el saldo inicial, solo el saldo inicial, solo el saldo final o el neto de ambos en la información que me viene en el formulario más abajo. Y voy a poder definir qué nivel de certeza es el que quiero ver para mi previsión de flujo de caja. Es decir, si quiero un nivel de certeza muy alto, voy a mover la barra para que me incluya solamente aquellos documentos que estén incluidos en el nivel de certeza alto. Voy a poder ver ese nivel de certeza para un plazo mucho más corto del que inicialmente había planteado y voy a ver que en este caso no hay importes de entrada ni importes de salida para ese nivel de certeza tan alto. El sistema me permite configurar qué es exactamente ese nivel de certeza tan alto que yo estoy teniendo en cuenta y en el nivel de certeza 1 solamente se incluyen cobros, pagos y cuentas financieras. Puedo modificar a mi antojo estos niveles de certeza si yo quisiera que un pedido de entrada de mercancías por el motivo que sea sea un nivel de certeza muy alto y un cobro pues un nivel de certeza muy bajo. No tiene ningún sentido pero bueno, son las posibilidades que nos da el sistema. Entonces, pues igualmente ahora podría por ejemplo revisar todo el mes de junio y ver el impacto que eso tiene aquí si veríamos que tengo una serie de importes de entrada y de salida. Bien, vamos, si bajamos el nivel de certeza nos va a incluir muchas más operaciones todas aquellas que hayamos ido viendo en los diferentes niveles. Podemos incluir contabilizaciones periódicas y transacciones periódicas y podemos incluir documentos preliminares y por ejemplo acuerdos globales. Con toda esta información yo voy a tener la capacidad de conocer en tiempo real y con los documentos que hay en el sistema cuál va a ser la evolución de mi flujo de cajas y las condiciones que he presupuesto se materializan. En este caso, en el caso de esta empresa de demo estamos viendo que si atendemos a toda la información que hay ahora mismo en el sistema nuestro flujo de caja pues no va a ser muy prometedor a fin de año. ¿Vale? Por supuesto, desde toda la información desde cualquier punto como siempre en SAP Business One puedo navegar a toda la información que se está teniendo en cuenta para mostrarme los datos y desde aquí como siempre puedo acceder a los documentos específicos y por supuesto el sistema una vez que yo he hecho mi simulación me permite exportarla para compartirla o para verla después en Excel o para tratarla. ¿Vale? Esto sería la app de previsión de flujo de caja. Bien, la siguiente app que vamos a revisar es la previsión inteligente. SAP Business One nos permite crear escenarios de demanda. Estos escenarios de demanda son los que se utilizan para luego lanzar la planificación de necesidades. En el caso específico de la versión Forhana aparte de los pronósticos estándar SAP Business One nos permite generar pronósticos inteligentes mediante diferentes algoritmos. Vamos a generar uno vamos a empezar para poder verlo. Vamos a generar este pronóstico vamos a analizar la previsión de la demanda que tenemos para los dos próximos meses. vamos a pedirle una vista mensual ya veis que aquí nos aparecen ya junio y julio y vamos a ir a generar pronóstico. Como os decía podríamos seleccionar una previsión básica o una previsión inteligente. Dentro de la previsión inteligente el sistema nos da la opción de seleccionarlo por artículo por proveedor por defecto por almacén por defecto por grupo de artículos o por propiedades del artículo. En nuestro caso vamos a hacerlo por número de artículo vamos a indicar que vaya del artículo A001 al artículo A0006 tenemos aquí la información que hemos metido anteriormente queremos que el tiempo de previsión sean dos meses el periodo de previsión en concreto es del 1 de junio de 2021 al 31 de julio de 2021 vamos a decirle en la parte de abajo que el intervalo de tiempos de historial máximo queremos que sean por ejemplo 10 y vamos a decirle que el método de cálculo que el sistema nos ofrece 2 el triple alisamiento exponencial y la regresión lineal lo elija el sistema en cada caso de este modo en función de la demanda pasada de cada uno de los artículos el sistema va a elegir el más adecuado para generar el pronóstico de la demanda bien pues le damos a pronóstico y aquí el sistema ya nos estaría mostrando en base a los datos de consumo del pasado cuál es su previsión de consumo para los meses de junio y julio en el caso de la 002 pues la gráfica pasada sería esta y este es el dato que nos arroja que aporta además esta aplicación bueno pues imaginemos que nosotros conocemos que el año 2020 por el motivo que sea fue un año en el que tuvimos poca venta y queremos decirle al sistema que la realidad es que creemos que la forma más correcta sería que hubiese habido unas ventas mensuales pues que reflejasen más este patrón que estoy marcando ahora de este modo como habéis ido viendo el sistema va modificando la previsión para los dos meses anteriores si yo vuelvo a bajar el sistema recalcula y vuelve a hacer esa esa nueva previsión en tiempo real insisto podríamos por ejemplo modificar si quisiéramos en este caso el método de cálculo y el sistema nos daría una previsión distinta es decir en base al método de cálculo utilizado veríamos también que aquí el sistema nos está marcando en naranja el artículo lo que quiere decir que nosotros hemos elegido el método de cálculo y que no es el que el sistema propone por defecto podríamos tener en cuenta muchos más periodos y podríamos que no lo he comentado basar ese cálculo en un historial de ventas de pedidos de cliente de entregas que vemos que sería distinto o de facturas de clientes que todavía veríamos otra variación en este caso pues le estamos diciendo que nos haga el cálculo de una manera distinta y podríamos incluso tener en cuenta decirle al sistema que los meses de los que comienza la previsión si veis aquí en pequeñito empiecen antes del periodo que inicialmente habíamos indicado es decir que va a ocurrir si hacemos esto el sistema va a desechar los datos de lo ocurrido en este periodo y va a aplicar la información la información de ventas para esos meses como si también fuese una proyección de lo ocurrido en el periodo anterior bueno pues con este pronóstico nosotros podríamos grabarlo y cerrarlo podríamos grabarlo como modelo podríamos cargar un modelo que ya tuviésemos previamente creado y después una vez que está grabada esta previsión inteligente podríamos utilizarlo como cálculo para las necesidades de aprovisionamiento ¿vale? bien y la última perdón la penúltima característica que vamos a revisar es la verificación de ATP ATP son responde a las siglas en inglés Available to Promise que pretende dar solución a conocer en tiempo real la situación de disponibilidad de un material bien en este caso vamos a partir desde aquí imaginemos que un cliente nos llama y nos dice oye necesito tal cantidad de material para esta fecha ¿cómo lo tienes? bueno pues nosotros vamos a revisar si del artículo A0002 que es el que nos ha pedido el cliente tenemos material y por lo que estamos viendo aquí ahora mismo el sistema nos dice que efectivamente hay cantidades disponibles para entrega pero el cliente me ha pedido nueve unidades y me dice el sistema en este momento que para una cantidad necesaria de nueve unidades no voy a tener disponibilidad si por ejemplo pues en ocho el sistema me diría bueno correcto tienes una cantidad ATP el día 4 de julio de ocho unidades entonces este día podrías servir al cliente las unidades que te ha solicitado imaginemos que el cliente sigue queriendo nueve podríamos revisar por un lado si hay artículos alternativos para la referencia en este caso no tendríamos ningún artículo alternativo definido y por otro lado podríamos incluir almacenes que no son el de referencia para el cliente y en este caso vemos que sin problema si tenemos en cuenta el almacén SAT y el almacén de consigna podríamos servir al cliente la cantidad solicitada luego habría que ver si de esos almacenes cuál es la parte logística que dificulta la operativa o si es viable ¿de acuerdo? lo mismo igual que veíamos antes tenemos una barra que nos permite ver cómo evoluciona la cantidad disponible del material a lo largo del tiempo bien y ahora sí por último y relacionado muy relacionado con el ATP vamos a ver lo que es la gestión del plan de entregas imaginemos que finalmente ese cliente sí o sí me requiere el material entonces yo tengo que meter ese pedido el cliente me requiere la cantidad Nicolás Vega me la requiere con fecha de entrega del 1 de julio para el artículo A002 bien vamos a pedir una cantidad de 10 unidades y en este momento en el mismo momento en el que yo introduzco la cantidad que me está pidiendo el cliente el sistema me aporta información del detalle de plan de entregas él me está sugiriendo que lo mejor que yo puedo hacer es entregarle 7 unidades el día 1 4 unidades perdón una unidad el día 4 y 2 unidades el día 5 desde aquí puedo volver a ir a ver las cantidades ATP donde el sistema me va a dar la información completa de qué es lo que va a ocurrir o en qué pedidos están comprometidas las cantidades que yo tengo ahora mismo en stock en ese almacén veis aquí que tengo un pedido para Amber tengo otro pedido para tecnología SMI un pedido para este propio cliente con fecha de entrega de mañana etcétera lo que hace que yo no puedo entregar el material tal y como el cliente me lo está solicitando en cualquier caso yo voy a decir que continuamos con con esta entrega y voy a con la funcionalidad que os he comentado antes de añadir y ver en este caso añadir y cerrar voy a añadir el pedido y lo voy a cerrar y desde aquí me voy a ir a gestionar el plan de entregas para este artículo el caso es que en este este cliente el cliente Nicolás Vega que tengo aquí su pedido son 10 10 unidades que necesito sí o sí entregar qué es lo que me va a permitir el plan de entregas bueno pues ordenándolo voy a ordenarlo por fecha de entrega para ver cuáles son los pedidos que tienen las entregas más tardías y estoy viendo aquí que el pedido de cliente de Industrias Bit hasta el 11 del 8 no lo requiere y que aparte Tecnologías Martín me está pidiendo una unidad para el 2 del 7 pero me interesa mucho más poder servir este segundo pedido a mi cliente Nicolás Vega que es el que mayor relación tiene en estos momentos con nosotros con lo cual lo primero que hago es modificar las cantidades para este pedido perdón está saliendo aquí y voy a decir que de este pedido voy a pasar las 6 unidades que están confirmadas al pedido de Nicolás Vega y por otro lado del pedido de Corporación Tierra que ahora mismo es un cliente que para mí tiene pues una menor importancia voy a pasar las 4 unidades que me hacen falta ¿vale? de esta manera si yo ahora reviso la presentación preliminar vería que para mi cliente Nicolás Vega y para este pedido urgente que me acaba de llegar tendría todos los materiales necesarios y que estaría en retraso bueno pues con el cliente Corporación Tierra confirmaríamos las cantidades y ahora cuando lo ordeno de nuevo veo que mi pedido para el 24 del 6 de 10 unidades para Nicolás Vega de la referencia 0002 se va a poder servir sin problema en la fecha solicitada ya gestionaré con los otros clientes el retraso de esos materiales bueno pues hasta aquí lo que queríamos mostraros hoy de de cómo las aplicaciones HANA las aplicaciones de SAP Business One exclusivas por HANA mejoran y ayudan en el día a día de la gestión de nuestros procesos por supuesto por supuesto TEQIN el servicio integral para pymes de ORECA IT acompañamos aconsejamos y lideramos todos estos procesos de transformación digital para para conseguir que bueno pues que que las pymes puedan también llegar a esa a esa realidad de de subirse al tren de la innovación y de la mejora de la mejora continua y bueno pues pasamos ahora casi casi justo en tiempo pasamos ahora a las preguntas vamos a intentar contestar algunas preguntas que habéis hecho en el chat si tenéis más vamos un poco justos de tiempo si tenéis más pues nos las podéis mandar a los correos o poneros en contacto con nosotros vale respecto a las primeras preguntas que nos hacen quiero comentar que tenemos equipos de consultores desarrolladores y administradores formados y certificados por SAP para para hacer este tipo de proyectos y los recognize expertise que se ganan en función de los consultores certificados entonces tenemos equipos bien dimensionados para realizar todo este tipo de proyectos llevamos unas 9 migraciones en clientes entre bueno entre lo que es la actualización solo a la 10 o que han realizado todo el proceso y tenemos varios clientes que tienen alojado sus business one en HANA en nuestro CPD de OREPA en cuanto a la arquitectura comentada si es la recomendada por SAP os he dejado un pantallazo de la guía de administración de los sistemas business one donde recomienda SAP este tipo de arquitectura y la razón por la que metemos en un solo servidor la aplicación y la base de datos es por tema de costes se puede tener la aplicación diferenciada en otro servidor de la base de datos esto normalmente nos lo encontramos en arquitecturas más complejas y que pues quieren tener segregados y diferenciados estas dos capas pero normalmente en empresas de pequeña y mediana empresa la arquitectura que montamos es la que hemos descrito en el webinar los objetos no estándar se migran de la misma manera que los objetos estándar si hay algún error con ese objeto saldrá en los chequeos en las verificaciones y seguramente SAP tenga ya notas específicas para cómo solventar los errores que puedan dar esos objetos no estándar entiendo que un usuario normal puede operar perfectamente con cliente web sin pérdida de funcionalidad vale aquí hay que comentar que el cliente web es un entorno priorizado que está en continuo desarrollo por parte de SAP y de momento no tiene toda la funcionalidad lo que sí existe es el BAS es un cliente en navegador que tiene que ir instalado en el servidor Windows y ese sí se ejecuta toda la aplicación en navegador y ese sí tiene toda la funcionalidad que te puede dar el cliente de escritorio por último para vuestra solución de alojamiento en la nube cómo acceden un superusuario a componentes como el HANA Studio Integration Hub RSP etc pues sería el acceso sería por escritorio remoto accederías a un a un escritorio donde tendrías todas las herramientas instaladas y se ejecutarían dentro de dentro del proveedor y si es necesario que lo instales desde tu propio equipo pues haríamos una apertura de los puertos necesarios en el Firework para que pudieses acceder el único problema de latencia que existe en el escritorio en el cliente de escritorio pero todas las demás herramientas como puede ser el HANA Studio o demás clientes no tienen este problema de latencia y pueden ser ejecutados en el ordenador del cliente en su empresa y si no hay más preguntas pues damos el webinar por finalizado muchas gracias a todos y todas por asistir y esperamos que os haya resultado que os haya resultado de interés gracias gracias agur por favor chau 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 Gracias por ver el video.